Mira, nosotros tenemos la expectativa de una gran movilización, ha crecido mucho en estos últimos días a partir del discurso de la propia ministra, porque ha despertado una rebelión democrática contra una dictadura, contra una especie de idea de estado de sitio de la ministra Patricia Búlgara. Añorará los años donde había un cartel en el obelijo que decía el silencio es salud y que lo habían puesto los milicos. Y por lo tanto esta señora que también estuvo en la calle en su momento con la oposición cuando fue la pandemia, rechazando la pandemia y movilizándose, considera que ella sí se puede movilizar pero los trabajadores, los que nos vamos a movilizar mañana, los organismos de derechos humanos, los estudiantes, no. Es decir que habría un derecho para la señora y un derecho para nosotros. Rechazamos eso, nos vamos a movilizar, vamos a ser miles en la calle y vamos a reclamar lo que corresponde a cada una de las organizaciones y una común, que es que defendemos el derecho a manifestarnos por nuestros reclamos y por nuestras necesidades. Bien, usted vencía recién, espera que va a ser masiva la marcha mañana. Muy masiva, ha crecido mucho, se han incorporado organizaciones de derechos humanos, sindicatos, estudiantiles. Entonces, mañana va a haber toda una ciudadanía democrática que viene inclusive con independencia de sus reclamos. Viene para defender el derecho a la manifestación, el derecho a la libertad de expresión y la libertad de poder luchar y movilizarse por sus reivindicaciones. Bligoni, es muy común que a veces sean abordados ustedes por fuerza de seguridad y les pregunten por dónde van, qué tipo de planteos o con qué características. ¿Lo han estado llamando como para preguntarle por dónde van a transitar? No, nosotros le estamos pidiendo a las autoridades una reunión para que nos intercambiemos por dónde vamos a ir, cuál va a ser la disposición de fuerzas que va a tener la policía de la ciudad y por dónde vamos a realizar nosotros la manifestación. Así que no tenemos ningún problema en reunirnos hoy, mañana a la mañana, para poder determinar una movilización en la que se desarrolle con la normalidad mejor, la mayor normalidad posible y con la mayor paz posible para los de adentro de la movilización y para los de afuera. Con la constitución en la mano, porque por ahí se ven sectores que dicen que bueno, ya están haciendo lío. Nosotros defendemos nuestro derecho a protestar y el derecho inclusive de Patricia Gurgi a protestar cuando estaba la pandemia. Defendemos también el derecho de ella. Bien. Otra, Rosati se manifestó en estos días donde hablaba de la colisión de derechos. Y se dice que se podría llegar a contemporizar. No le voy a preguntar si usted le cree, sino que cree para qué lado puede saltar la cosa. Porque evidentemente lo van a querer judicializar, ¿no? Creo que tiene razón en que hay una colisión de derechos y el tema es que eso lo resuelve un juez, no Patricia Gurgi. Acá lo que hay que poner en claro es que lo que hay que descubrir es un cambio de gobierno, no de régimen jurídico ni político. Para eso hay que reformar la constitución. Las leyes siguen vigentes y por lo tanto no puede la ministra decir qué es delito o qué no es delito. Eso lo tiene que determinar un juez. Por lo tanto, nosotros no vamos a producir ningún delito infragante, sino que vamos a hacer una movilización que ya está avinsada. Así que no hay infragante y qué valga. Lo que corresponde es que si algún del juez cree que hay delito, lo llame a declarar. Con toda esta amenaza, ¿usted entiende, Eduardo, que quieren ejemplarizar a través de la estigmatización, de la amenaza? Es lo más probable. Un gobierno que ha desenvuelto un ajuste brutal contra los trabajadores, lo que quiere es nosotros utilizar un chivo expiatorio para avisarle a todo el mundo que si quiere protestar contra el ajuste que está llevando adelante el gobierno, lo van a reprimir. Por eso es muy importante la marcha de mañana para defender el derecho de todos a pelear por lo que consideramos necesario y para llevarlo adelante mediante la protesta como corresponde y como va a ser mañana. ¿Falta más acrítica si no hay sindicatos por decir algunos? Bueno, va a haber 50.000 personas. Ojalá hubiera más. Los sindicatos tendrían que movilizarse y no lo hacen. Y ojalá hubiera más. Pero nosotros vamos a ser 50.000 personas, lo cual es bastante. Conlleva el planteo la devaluación e inflación, digamos, no solo el derecho a manifestarse, sino que también algunas de las medidas que ya están impactando en el negocio. Por supuesto. Están destruyendo los salarios, pulverizando las jubilaciones, no están entregando la comida a los comedores populares. Están haciendo un desastre. Están reduciendo el presupuesto de educación y de salud y se quejan porque hay movilizaciones. ¿Qué creían que iba a haber cuando tomaron esta medida? ¿Fiestas en las calles? ¿Cree que el gobierno está con un reloj de arena computando un tiempo que uno puede llegar a sospechar que se trata de cuánto podemos hacer o algo así? No sé qué piensa el gobierno. La verdad que es muy difícil saber qué piense un gobierno. No deben pensar todo lo mismo. Y yo lo que creo es que los gobiernos tienen que escuchar los reclamos de la población. Y si no lo escuchan, va a haber movilizaciones, va a haber lucha, porque no la pueden pagar la crisis los trabajadores otra vez. El presidente Milley dijo que la crisis la iba a pagar la casta. La casta está en el gobierno y la crisis la paga el pueblo. ¿La casta económica, dice usted, está en el gobierno? No, no, la casta política. Patricia Bullrich, Scioli, Caputo, son la vieja casta política de la Argentina. Entonces, él dijo que la casta iba a pagar el ajuste. Lo están pagando los trabajadores, el pueblo, y la casta está en el gobierno.